Y también a las 5.54 minutos de la mañana, les contamos que las comisiones económicas del Congreso aprobaron en primer debate el presupuesto general de la Nación para el año 2019. Pienso que el monto es de 259 billones de pesos, se escucharon voces que señalan como desfinanciado ese presupuesto para el año entrante, mejor dicho. ¿De dónde irá a salir esa platica? Ahora el proyecto será debatido en las plenarias de Senado y Cámara. Un presupuesto desfinanciado, así es calificado el presupuesto aprobado por las comisiones económicas del Congreso. Pese a los 259 billones de pesos que están planteados allí para inversión y funcionamiento, faltan 25 billones de pesos para financiar programas como el PAE y el ICTEX. La cursa en el programa Pilo Paga implica 2 billones que está mirando el señor ministro de Hacienda y nosotros cómo conseguir, entonces es para que entiendan la dimensión de los compromisos que dejaron el ICTEX sin ni siquiera estar contemplando un beneficiario adicional. Es por eso que se está evaluando qué tan viables son esos programas. Aquí unos ejemplos en materia de educación. ¿Qué recursos poder descongelar para honrar compromisos tan prioritarios como por ejemplo el tema del PAE? Conseguir los recursos para cerrar el año 2018, ahorrando los compromisos con los maestros y el trabajo de trámite de solicitud de vigencias futuras claves para procesos tan importantes como alimentación escolar. Asimismo, la directora nacional de planeación aseguró que una de las formas para liberar recursos es depurar el CISBEN y así disminuir subsidios. Hemos identificado alrededor de 120 mil personas con las cuales tenemos que trabajar en esa depuración e identificar si son colados del CISBEN. Por su parte, programas como Serpilo Paga, que se encuentran desfinanciados en 2 billones de pesos, serán reestructurados en su totalidad.